Hey que tal gente como están? Estamos en otro video mas de The Wild West. Y si, como viste en el titulo, hoy estaré haciendo un tutorial de como encontrar todos los tesoros de The Wild West. Así es, un tutorial que nadie pidió. Estoy seguro de que este video no tendrá tantas vistas, pero bueno, dejando eso de lado, vamos con el video. Para comprar los mapas, tendremos que ir a la tienda de armas de la ciudad de bronce. Después, nos iremos por la parte de atrás y habrá unas escaleras que nos llevarán a un segundo piso, donde está el vendedor de los mapas. Hay tres mapas distintos. El fácil, con un precio de 1100 dólares. El medio, también con un precio de 1100 dólares. Y el difícil, que tiene un precio de 1500 dólares. Cada mapa, dependiendo de la suerte, te dará una pieza del rifle. Por ejemplo, el mapa fácil solo te puede dar el cañón. El mapa medio, la parte central del arma. Y el difícil, la culata. Pero ojo, las piezas tienen una probabilidad baja de salir. Si ya tienes todas las piezas, tendrás que ir con el herrero y construir el arma. Solo basta con acercarte a él, y presionar, eh, y listo, ya tienes tu arma. Para conseguir las piezas, tienes que buscarlas en los tesoros. A continuación, te enseñaré todas las ubicaciones de cada mapa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.